muy buenas a todos chicos y chicas de youtube aquí estamos una vez más en GTA V online de playstation 3 grabando para el canal grabando para todos vosotros una sesión privada por invitación en la que estamos todos de la cruz que somos 15 bueno Ghost Rider no está en la cruz pero porque está en la parra vamos a hacer un minijuego que creo que existe en la play 4 y yo otra me gusta trasladar los juegos de la play 4 a la play 3 para que la gente no diga hostia que guapo es lo del juego de la play 4 tú no lo tienes que estar en la 3 pues no resulta que todos los juegos de la play 4 lo podemos traspasar perfectamente a la play 3 gracias a los mod menú así que chavales el juego consiste en el juego de la bandera ahí en la torre esa de ahí vamos a colocar un objeto bueno no vamos a colocar ninguno simplemente el simple hecho de que el equipo azul sea el que llegue arriba ya se dará por hecho de que ha conseguido la bandera así que la sesión la hemos dividido en dos juegos o sea en dos equipos uno somos el equipo rojo que yo no participare aunque esté aquí simplemente voy a hacer cámara y el otro equipo será el azul que está por allí al fondo del camino que tendrás que venir aquí a pie vale tenéis que venir a pie no vale utilizar ningún tipo de armas tan sólo vale utilizar el puño sin puño americano normal y corriente arriba por ejemplo nosotros tenemos que intentar vigilar la escalera que sube ya que sube ya que sube ya hay que por ello vamos vamos que están aquí hay que matar los puñetazos eh se pinta usted quita el inmortal y todo eso eh la cazuela mira son como caracoles saliendo de la cazuela mira venga preparados para los que suban por ahí eh oye los puntos rojos que habéis muerto y a por los que están abajo para que no suban ahí están ahí están a por ellos por ellos dios mío de mi vida bien 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 acabo de matarlo vale vale mochu ataba por culo pero no me pegas oye ¿ha subió alguien arriba o no? es que yo tengo que ver si ha subido alguien arriba porque yo no, no, no estoy arriba ostia que sube ese pin de hueco yo voy yo voy ¿dónde está él? fuera ¡ay! se me escapa que sube que sube cuidado cuidado nada nada hay alguien subiendo vale ha subido Segovia ha ganado eh ahora vamos a hacer la jugada al revés y después nos vamos a ir con otros minijuegos a ver, cuando estais preparados nos avisais ya ya bueno, vale para cuando avisen ya vamos o que venga, vamos, vamos chavales, vamos vamos al ataque venga, dale venga, dale vamo, dale vamo, vamo, vamo jala, vamo, vamo acorda de lo que dije al empezar ostia se viene, se viene se viene, se viene se viene va a tomar ostia, por donde se sube pero ya llegamos, ya llegamos a ver todos juntos, todos juntos pasemos ahí no, no, no oye, tiene que estar disparando, estará la polietra de aquí ah, una verdad, los que pegan puñetazos voy para arriba tío, 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 me voy para abajo sin querer ahi venga, venga, venga venga, venga, venga sube, 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 sube que nos da por ciento de nosotros ostia, que le hemos quitado una cosa oye, oye, oye ostia ostia que estaba subiendo y me estaba calcando y me estaba subiendo por la escalera ostia, que va este se cae por ahi tío, que no subo eh esta, oye quien, quien, como se llama hay uno con unos puños americanos o sea, hay uno con los puños americanos o sea, el puño limpio, sin puño americanos y oscuro x67 se ha acusado por un hielo vamos yo no cuento con los demás, tienen que subir los demás, yo no ostia me ha matado, me ha matado el tizzy esta ahí colgado de la escala no se que coño se ve el tizzy esta ganando el tizzy ya ha llegado arriba y Chris tambien vale chavales damos por finalizada esta partida ya 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 que ya se ha acabado que ya ha ganado que ya ha ganado que ya ha ganado ya no 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 despidensemos lo del coche te voy a quitar la bombona esa y te la voy a meter en la cabeza a ver vamos a ir en un vehículo los dos fuera de radar y vamos a acercarnos donde estáis vosotros con vuestros vehículos no valen helicópteros ni aviones ni nada solamente motos coches o camiones o lo que quiera de esas cosas que sean terrestres de con ruedas y bueno tanque no vale y nosotros nos acercaremos a vosotros de vez en cuando a ver cubanitos que no estamos aquí por dinero tío estamos aquí para divertirnos nosotros iremos en un vehículo que nosotros no diremos en qué vehículo iremos pero vosotros cuando veáis un vehículo extraño por decirlo de alguna manera tenéis que por nosotros y tenéis que matarnos vale a los dos bueno hay que matarme a mí vale porque como soy yo quien lleva la cámara por decirlo de alguna manera soy yo quien tiene que morir no pues roba los dios yo que sé en fin será que no hay coche y yo hasta te quito coño y eso con un vehículo lo tenéis que perseguir vale y yo no me manden mercenarios a la hijo de puta me pone que me han matado mercenarios hostia que me estoy quemando que estoy inmortal bueno pues eso que yo que me quemo vamos ahora vale y cuando nosotros estemos listos nosotros tenéis que empezar las vueltas por el mapa vale sobre todo por la ciudad así cerquita nosotros nos acercaremos a vosotros y eso no no se gobia a ver dejad de mandarme mensaje que me está liando a ver sepina yo si ya fuera de radar está despierto escuchad quitarlo de que el coche es indestructible a ver si os acercáis al pocit nosotros nos acercaremos a vosotros que acabo de pasar al lado del zampavoyo y de tizi y han pasado de largo tío que buenísimo este juego a ver estamos muy cerca de Chris Snake 46 vale pues perdonad por esta ronda para el manco del sepín a dejar coche indestructible bueno chavales vamos a la segunda ronda la primera ha salido mal a ver voy a poner la pausa y voy a decir quién está de momento más cerca a ver Pocí y el Pocí el hijo puta está siempre muy cerca pero ahora mismo se está alejando el Pocí nosotros nos estamos acercando nos estamos acercando a Segovia pero esto está raro el Pocí es el que está mismo años luz acabo de cruzar dos coches con nosotros es que nos persiguen, nos persiguen, nos persiguen los persiguen Chris huye corre, corre, que nos ha visto que nos ha visto que nos está disparando que nos dispara corre, corre pero no lo digas y así nos mata a todos van en un super misterio claro el que nos persiguen que digan por ejemplo van a una moto y los demás van buscando una moto cuando no es verdad que no nos puedo agarrar que he volcado uy, uy, que esto da rapa mucho uy, uy, que por aquí creo que no hay salida por aquí creo que no hay salida, ¿no? por ahí me da mi captura pero por la menos ya sabemos por qué no últimamente grabar sonido muy mal como en las tomas falsas a veces se ve muy mal yo, que los tenemos aquí ya, ¿eh? ya, por ahí ha pasado uno hostia, el cubanito nos ha quincado y yo, que nos persigue el cubanito nos van a matar, nos van a matar, que insana no, 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 no el ganador de la primera ronda porque el anterior fue un desastre, vamos a pasar a la siguiente ronda, pero escucha Cepin, el coche estaba indestructible Cepin sigue siendo un manco porque el coche estaba indestructible, coño el coche no se ha destruido y me he muerto yo con un bombazo y el coche seguia entero vamos a ver, ya estamos eh, es que el sexista va a oir la parra, vamos a ver, voy a poner la pausa a ver por donde estamos a ver quien esta mas cerca es Moshu12, esta muy cerca a ver Tizzy es el que esta mas cerca que listo es Cepin, bien bien bien, nos esta persiguiendo, y yo que nos coge, pero coge, cuidado cuidado, es Segovia es el que esta mas cerca, Segovia se que para venir." se que la vaga vamos al segundo la otra dios vamos a dar cuenta se nos ha dado cuenta no se que este son contorpor es que vamos es que esante que se nosсе da cuenta cuidado que se ha parado ostia que viene que viene que viene este coche esta guapo has acertado de lleno no lo he visto tirate para aca vamos a acercarnos vamos a acercarnos al chris snake vamos por aqui ui hemos pasado por al lado del pocí no se da cuenta yo pocí de verdad no nos has visto estamos cerca del chris snake no nos lo vamos a quitar un minuto venga yo ya me lo he quitado ahora se acerca el cubanito no 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 lo veo no 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 los veo no nos vei ampliar mapas un poquito ya se lo ves no el pocí viene directo no lo veo a ver cuando llegueis aqui no os dispara solamente veis lo que estamos haciendo bueno chavales despues de ese trolleo vamos a pasar a una siguiente ronda que bueno trolleo a ver esta cerca moche esta demasiado cerca uno acabo de pasar de largo oye no vale chris snake no vale vehiculo de... bueno da igual da igual cepin cepin huye si si ahora me ponen que a dos minutos no puedo correr no tienes el cochin de tu tio otra vez venga chavales ya por fin se ha decidido ahora mismo quien esta mas cerca es Chris snake que esta dentro de su casa que no se que hace allí cuidado que viene el quinsana jaja 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 vale ya ha pasado jaja 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 que nos persigue, que se cree que somos un bocata corre, corre como nos ha visto salpabollo nos ve el salpabollo y nos mata a otro sal de aquí, sal de aquí, que ahora si el que me va a dar energía rápido claro, como ya no está el coche indestructible, ahora si me baja rápido ay, que me matan, que me matan, que estoy al puntito ya sal de aquí, que me matan ya me ha matado Halloween Halloween, ganador de la siguiente ronda a ver, quien está más cerca, el salpabollo exacto igual es fácil reconocerlo porque manejan como loco ¿qué camión blindado? ¿no es el del camión blindado? ¿qué está haciendo? ¿matando? no lo sabe, no lo sabe ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿y estoy viejo, caral, y me está matando? ¿y te juro que yo lo había visto? ¿y te juro ya? o lo siento mucho o sea, todo por culo por matar a ver, ese pin otra vez que tiene el camión en destructible que estoy quieto, no estoy quieto, pero quieto, no estoy quieto a ver, ya nos han destruido en realidad, nos han encontrado y todo ¿qué pasa? ¿no se ha destruido? ¿qué pasa? oye, otra vez le ha puesto el camión en destructible a ese pin ¿qué pasa? ¿no se ha destruido o qué? no va, no va como el camión este es indestructible si se destruye, es verdad, si se destruye si se destruye, eh el Pocilla ha sido el ganador eh Pocilla, menos más hombre ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!